¿Dónde hallaré lo que siempre anhelé, un gran amor de verdad? ¿Dónde estará la que pueda llegar a comprender mi ansiedad? ¿Sería tan feliz si yo encontrara un corazón que diera ni existir sinceridad y comprensión? Oh, puede ser que no pueda encontrar un gran amor de verdad. ¿Sería tan feliz si yo encontrara un corazón? Un gran corazón que diera ni existir sinceridad y comprensión. No puede ser que no pueda encontrar un gran amor de verdad.